Esta noche vamos a contaros una historia terrorífica en la que aparece un lobo feroz. Pero no, no es el mismo ni de lejos de aquel de nuestros relatos de infancia que se cruzan el camino de Caperucita. Este es mucho más siniestro y sobre todo más real, más cotidiano. La Alimaña que será protagonista de la crónica negra de nuestra madrugada radiofónica no se comía metafóricamente inocentes abuelitas, sino que asesinaba brutalmente y posteriormente emparedaba a prostitutas callejeras. Se llamaba y probablemente se llama Santiago San José Pardo. Tenía escasamente 30 años y un importante complejo de Oedipo. Actuó como un lobo acosado y sediento de sangre. Fue descubierto en parte por azar y en parte por la pericia de un forense mítico con el que charlaremos esta noche. Santiago San José Pardo fue judicialmente castigado, pero sólo cumplió una pequeña parte de la condena. Salió libertad y el lobo se convirtió al menos aparentemente en gordero. Se reinsertó socialmente y se hizo casi invisible en el paisaje. Es posible que alguno de vosotros, sobre todo si vivís en Málaga, os lo hayáis cruzado alguna vez por la calle. Esta es la historia criminal de un caso que los medios de comunicación llamaron El caso del mesón del lobo feroz. ¿Cómo arranca la historia del mesón del lobo feroz? Pues el arranque no va a ser cronológico para entender los hechos. Conviene hacerlo desde un punto de vista informativo, noticiable, desde la sustancia en la que empiezan a evidenciarse los hechos. A principios de 1989, unos albañiles que estaban reformando un mesón situado en pleno centro histórico de Madrid, muy cerca del antiguo mercado de la cebada. Al derrelar una de las paredes del sótano de este mesón se encuentran dos cuerpos de mujer emparedados y parcialmente modificados. Seguro que nuestros oyentes de mediana edad recuerdan aquella noticia. Estamos hablando de 1989, hace 25 años. Dos cuerpos de mujer son localizados entre las paredes del sótano de un local, un mesón de Madrid. Pero, Miguel, las fechorías de nuestro protagonista de esta noche en la crónica negra habían comenzado antes, ¿verdad? Sí, por eso me parecía prudente cambiar un poco el orden cronológico de los hechos. Un año antes, más o menos, un poquito más, este individuo, Santiago, San José Pardo, ya había intentado y a punto estuvo de conseguir realizar la misma fechoría, el mismo hecho criminal. En la madrugada del 22 de diciembre de 1987, trece meses antes de este hallazgo, el hallazgo de los cadáveres emparedados en el sótano del mesón, luego Feroz Santiago había abordado una prostituta, Araceli, de 25 años, en la calle de la Cruz, la calle que estaba muy cerca de la plaza de Jacinto Ganavente, de la Puerta del Sol, y había palabrado con ella un encuentro sexual a cambio de 5.000 pesetas y el taxi de vuelta. Se especificó todo aquello, llegaron a un acuerdo y juntos se fueron hacia la calle de Luciente, cerca, como digo, del mercado de la ciudad, donde estaba el mesón que Santiago regentaba. Entraron por el portal, accedieron a la barra, donde se sirvieron unas copas, luego Araceli pasó al comedor, volvió desnuda de cintura para abajo, exactamente como le había pedido ante su cliente, y entonces él, bueno, hay distintas versiones, intentó tener un contacto sexual con ella, era un hombre claramente con una impotencia declarada, o no lo intentó, el caso es que fue detrás de la barra y volvió con un cuchillo jamonero con el que inmediatamente intentó apuñalar a aquella chica. Y Miguel, ¿lo consigue usted? ¿Consigue su propósito de matarla? No, afortunadamente para ella, ella consiguió parar el golpe con su propia mano, es decir, recibió un corte profundo, pero consiguió que no la atravesara, y bueno, pues empezó un forcejeo, él siguió lanzándole cuchilladas, y la chica como pudo empujó al agresor, consiguió llegar a la puerta y empezó a pedir un auxilio, socorro a grandes voces, mientras él volvía a la carga, produciéndole un segundo profundísimo corte en la mano, que lógicamente ella trataba de protegerse, viendo que no conseguía terminar con ella de esta forma, intentó estrangularla con las manos, pero ya el griterío y los golpes habían sido de tal magnitud que los vecinos habían llamado a la policía. Y aquí, siempre lo he sentido y lo sigo sintiendo así, llega uno de los momentos más estremecedores de esta historia, porque el tipo, una vez que la policía llegó a la puerta, empezó a golpear la puerta y a gritarle que la viera, se oían perfectamente las voces de la policía, él tuvo la sangre fría de intentar en el último momento llegar a un acuerdo con la víctima, diciéndole que si le devolvía las 5.000 pesetas que le había dado, la dejaba marchar, nadie se enteraría del asunto, y bueno, peligroso a la mar, imagínate. A ver, decías, hacer un trato con la víctima, es decir, te intento matar, te digo que oye que no ha pasado nada, y además devuelven el dinero que te he dado, así me lo estás contando. Así, así fue. Esto revela, yo creo que nos dice bastante de la personalidad de este individuo, antes aludías a un profundo complejo de hipo, su impotencia sexual, un alcoholismo brutal, este hombre pasaba muchísimas horas él solo en su local, era un tipo duraño y parece que el éxito entre la clientela era relativamente escaso y esto se sustanciaba en un coalibre detrás de otro. La cuestión es que llegó a este sinsentido de proponerle un trato después de haberle proporcionado golpes sin cuento, haber intentado estrangularla, haber producido los cortes profundos con el cuchillo jamonero, pero a todo esto la policía seguía llamando, seguía exigiéndole, de manera pues lógicamente cada vez más perentoria que abriera la puerta y él seguía negándose a hacerlo al punto que la policía tuvo que llamar a los bomberos y los bomberos, bueno, esperaba que llegaran naturalmente y que derribaran pues con los medios. Bueno, imagínate la situación dentro del mesón, ¿no? La situación dentro del mesón de esta pobre mujer, de esta pobre chica, él amenazándola, él, bueno, y a partir de determinado momento intentando negociar con ella, vaya usted a saber qué. La cuestión es que finalmente los bomberos abrieron la puerta, la policía penetró, le llevó a la comisaría. Aquí no está muy claro si más o menos pactar con él. Él, en todo momento, la versión que le dio a la policía y en su probable comparecencia ante el juez fue que era una mujer drogadicta que había entrado a robar en su mesón, él la había sorprendido y se había desencadenado esta lucha como consecuencia de la cual pues ella tenía aquellos cortes, etc. La versión era muy confusa, muy difusa. En fin, lógicamente pues esta pobre mujer con sus antecedentes de prostitución callejera, tampoco su testimonio era muy creable. La cuestión es que aquello se saldó prácticamente con nada para este hombre con una muy escasa condena y, lógicamente, tuvo que dejar el mesón en todo ese tiempo, aquello se clausuró y después, no obstante, consiguió unos buenos trabajos. Fue agente judicial interino en Mejorada del Campo, un pueblo de la Comunidad de Madrid y después portero de finca urbana y más tarde delineante. A ver, estamos en un mesón, una señorita desnuda de cintura hacia abajo, un individuo con un cuchillo jamonero que luego se comprueba que efectivamente ha intentado apuñalarla por cuanto ya tenía una herida en la mano muy profunda y me dices que aquello se saldó prácticamente con nada, con una condena muy leve. En tiempos no sé si podemos decir de cuánto tiempo estamos hablando, pero en todo caso, ¿cómo castigaba nuestro Código Penal en el año, ojo, 1989, que está ahí al lado, 1989, lo que yo califico como un intento de asesinato? ¿Cómo lo castigaba, Miguel? Bueno, el Código Penal entonces era más lazo, pero sobre todo en el cumplimiento de las condenas, en el cumplimiento, a lo mejor en las condenas no tanto. Yo lo que sí creo es que todavía no había una conciencia social de género como existe en estos momentos, es decir, que el hecho de que una mujer fuera prostituta callejera, vaya, después ha surgido todo esto de los refugios más o menos gratos para estas mujeres, pero una prostituta callejera probablemente drogadicta, porque para aguantar eso, pues la verdad es que en la mayoría de los casos no existe otra opción. Pues bueno, probablemente a la policía la convenció o sembró las suficientes dudas para considerar al menos la versión de este individuo de que esta era una mujer que había entrado acuciada por el mono de la droga a robar en su establecimiento y es lo más que había hecho, pues era defenderse, a lo mejor utilizando la fuerza de manera desproporcionada, pero no más allá. Claro, en siete años. No más allá, pero insisto, fíjate que no ha pasado tanto tiempo, estamos hablando de diez, de quince años, ¿no? Pero en quince años sí que ha cambiado muchísimo la conciencia, por ejemplo, pues las leyes de igualdad de género, en fin, no es que en aquella época se consintiera todo, pero vaya, pues todos hemos visto, todos los que tenemos más de sesenta años, que es mi caso, pues sí que hemos visto darle una bofetada, pues una chica, su novio y la gente de, pues bueno, no es que lo viera bien, pero tampoco lo veía excesivamente mal o se veía empujada a denunciar aquello, ¿no? En fin, las cosas afortunadamente han cambiado muchísimo y para bien, desde luego. Déjame que vamos a acudir al experto y a retrotraernos en el tiempo. Pablo Atencia, socio fundador de GVA y de Atencia Abogados. Pablo Atencia, buenas noches y bienvenido a la COPE. Buenas noches, Adolfo. Alegro de oídos. ¿Cómo castigaba, Pablo, cómo castigaba nuestro código penal en 1989 el asesinato consumado y o la tentativa de asesinato? Adolfo, mira, en el año 1989 era la aplicación, el código penal que había sido aprobado en 1973, es decir, en los últimos años del franquismo, ¿no? Y este código en su artículo 407 imponía al reo de asesinato lo que llamaba la pena de reclusión mayor, es decir, una condena que el juez podía modular, que iría de 20 años y un día a 30 años, ¿no? El reo, además de haber cometido, pues, haber matado a una persona, se tenían que dar unas circunstancias de cinco que ofrecía el código penal, ¿no? Estaba la alevosía, el precio, recompensa o promesa, por medio de inundación, incendio, veneno o explosivo, con premeditación conocida o con ensañamiento, aumentando deliberada e intencionadamente el dolor del ofendido. Es decir, cumpliéndose una de esas circunstancias, se consideraba que el delito era consumado y podía ser condenado, pues, a una comisión de 20 años y un día a 30 años. Estamos hablando, en este caso, de delito consumado, ¿no? La tentativa, el artículo 52, pues, establece que se minoraría en uno o dos grados el consumado. Es decir, que mientras que en el consumado podía imponerse una pena de 30 años por cada uno de los delitos, se sumaría, en el caso de dos asesinatos consumados, 60 años, en caso de tentativa se le sumarían aproximadamente 12 años o 10, que es lo que llevaría, pues, a una condena de en torno a 70, 72 años. Lo que pasa es que el Código Penal del 73 establecía también un plazo máximo de cumplimiento efectivo de pena en prisión hasta un plazo de 30 años y le permitía al reo acogerse una serie de beneficios penitenciarios. Por un lado, existía lo que se llamaba la retención de pena por el trabajo, es decir, por cada dos días de trabajo. Tengo entendido que Santiago, este chico que fue condenado, pues, estuvo trabajando en la biblioteca de la cárcel y eso le permitió, pues, redimir hasta un tercio de su condena. Es decir, de los 30 años que tenía que cumplir de manera efectiva, se redujo a 20. Es decir, por cada dos días de trabajo se redimía uno. Y luego, aparte, también se acogió a la libertad condicional a partir de, como consecuencia del buen comportamiento en la cárcel, con el artículo 90 del Código Penal, permitía que el cumplimiento fuera de tres cuartas partes de la condena. En este caso, al haberse reducido a 20 años, finalmente el cumplimiento fue de 15 años. Estamos hablando con Pablo Atencia, socio fundador de GVA y Atencia Abogados. Pablo, a lo largo de los programas vamos descubriendo historias de asesinos que, después de cometer atrocidades, terminan en la calle, en fin, como quien dice, a los días por el antiguo Código Penal. En tu opinión, ¿cuáles eran las debilidades de aquel Código del año 1989? Pues, esencialmente fueron los beneficios penitenciarios que te he comentado, ¿no? La retención de penas y la aplicación tan laxa de la libertad condicional, ¿no? En el Código Penal vigente, que es el que le llamamos de la democracia... Eso te quería preguntar. Ahora la cosa es diferente, ¿es distinta? Sí, es distinto porque en el año 95 se aprobó lo que llamamos el Código Penal de la Democracia, en el que las penas eran algo inferior. Es decir, si en este caso estábamos hablando en el año 73, porque las penas podían llegar a 30 años, ahora estamos hablando de penas máximas de 25 por cada delito. Pero es cierto también que desaparece la redención de penas por el trabajo. A los comentarios desaparece la doctrina Parot, que es un caso claro. Y luego, por otro lado, esos beneficios penitenciarios ya quedan un poco más a criterio del juez. Es decir, y se pasa además de 30 años de cumplimiento máximo de la condena en el año 73, a este caso en concreto sería de 40 años, porque estamos hablando de una persona que fue condenada a dos delitos con unas penas superiores a los 20 años. Y en ese caso el cumplimiento efectivo podría llegar hasta los 40 años, ¿no? Decías que querías hacer un caso aparte de esta... Yo no sé si es maldita la doctrina o maldita el Parot de este, pero ¿por qué querías hacer un caso aparte del tema de la doctrina Parot? Porque la doctrina Parot lo que intenta es tumbar de alguna forma pues la teoría esta de la redención de las penas por el trabajo, ¿no? Aquí nos encontramos con que salía gratis cometer un segundo delito. ¿Por qué? Pues porque la redención de penas sobre el trabajo se aplicaba sobre el máximo de 30 años. Entonces, un terrorista como en el caso de Parot, que había sido condenado a cientos de años de cárcel, independientemente de la condena, se aplicaba el beneficio sobre los 30 años que tenía de cumplimiento efectivo. Y esto le llevaba a poder llegar a salir como Santiago a los 15 años seguramente, ¿no? Entonces, el Tribunal Supremo hizo una interpretación de la norma entendiendo que no había que utilizar de base los 30 años de cumplimiento efectivo, sino el total de la condena. Y de esta manera nos garantizábamos que estos personajes pues estuvieran como mínimo 30 años en la cárcel. Pablo Atencia, de GVA y Atencia Abogados. Gracias por atendernos y buenas noches. Encantado. Muchas gracias a vosotros. Como decíamos antes, primero fue el intento de asesinato de esta prostituta cuyos servicios se había contratado. Y un año más tarde vendrían los crímenes de las dos mujeres que los albañiles descubrieron emparedadas en el sótano del mesón. Miguel, antes de conocer a estas dos pobres chicas que nos cuentes quiénes eran, al principio del relato has hecho una afirmación que yo querría que aclararas. Hablabas de que se encontraron dos cuerpos de mujer emparedados, hasta ahí lo entiendo, y parcialmente momificados. ¿Esto último qué quiere decir? Bueno, hay una momificación que es espontánea, es decir, no provocada por ninguna intervención como las momias egipcias tan famosas que conocemos, que lógicamente primero se vacían, luego se van rellenando determinadas sustancias, sino que hay condiciones, a lo mejor pues de ausencia de aire, de humedad, que impiden el crecimiento pues de toda esta fauna que sabemos que va, digamos, progresivamente colonizando lo que fue el cuerpo vivo de una persona. Tenemos a ese gran experto en CSI Las Vegas que va estudiando pues las moscas, los gusanos, como cada uno, esos comensales que van llegando al festín, cada uno por un determinado orden. A veces se producen circunstancias, nosotros, pues bueno, sabemos que, por ejemplo, el caso de Perín, que ya hablamos un momento, pues se le hizo una pequeña intervención para que se mantuviera más o menos, digamos, presentable hasta que llegaba Amadeo I de Saboya, que entonces, pues lógicamente había llegado a Cartagena y el asesinato de Perín se había producido, pero sin embargo luego algo ocurrió en la cripta donde se detuvo en el Panteón de Hombres Ilustres de Madrid para que momificara de una manera más o menos natural. Esto no le debió pasar a aquellas mujeres, de todas maneras, el forense luego nos explicará en qué grado o qué circunstancias de momificación, pero sí que hay una momificación, digamos, espontánea. Correcto. Por tanto, estábamos abordando el asesinato de esa prostituta, intento de asesinato. Un año más tarde se encuentra a dos mujeres que unos albañiles encuentran emparedadas en el sótano del mesón. Pues la primera de estas mujeres, la primera que se identificó por huellas dactilares y luego por una cosa muy curiosa que nos contará el forense que fue verdaderamente interesante por la capacidad a veces de observación de estos especialistas. Esta primera mujer fue identificado Mariluz Valera Alonso, también prostituta, 22 años, madre de dos hijos, a la que Santiago había contratado el 22 de agosto de 1987 en la misma calle de la Cruz, ante cuya desaparición su madre había presentado una denuncia tras algunos días, creo que seis días, sin saber nada de ella. La otra, igualmente prostituta, se llama Josefa o Teresa, que los testimonios varían, se la llamaba indistintamente, quizá porque tenía un nombre, llamados de guerra, entre comillas. Según las versiones, Josefa o Teresa trabajaba en la misma calle, en la misma zona de Madrid, y fue asesinada el 12 de octubre de 1987, es decir, dos meses después de que Mariluz y dos meses antes de que Araceli, con la que empezábamos la historia, estuviera a punto de engrosar este sordido cementerio del mesón de Lugo Feroz, Araceli, ya hemos dicho, es la chica que intentó defender, bueno, intentó y consiguió salvar su vida, llamando la atención de los vecinos, que a su vez llamaron a la policía. Santiago San José Pardo es detenido en marzo de 1989, y termina confesando los crímenes. Con absoluta frialdad, explica que había emparedado a las víctimas, usando arpillería y yeso que había comprado, en un almacén de la calle del humilladero. Pero Miguel, la pregunta es, ¿cómo llegan los agentes hasta el mesón en Lugo Feroz? Pues, aquí es fundamental, verdaderamente decisivo, el extraordinario trabajo del doctor José Manuel Reverte Coma, una verdadera leyenda en la historia criminal española, y el fundador e impulsor de un espacio, quizá desgraciadamente, muy poco conocido para el gran público, que es el Museo de Antropología Médica y Forense, Paleopatología y Criminalística, que se encuentra ubicado en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Allí se han presentado algunos libros, algunas colecciones. Miguel, porque yo hasta médica, forense, criminalística, pero ¿paleopatología? Bueno, paleo es, digamos, algo que se refiere a algo muy antiguo. La patología antigua, es decir, determinar cómo, pues, determinados golpes, digamos, en piezas en huesos, que a lo mejor, yo creo que es una de las mejores colecciones de huesos del mundo, la que... De huesos humanos. De huesos humanos, lógicamente, la que el profesor Reverte Coma consiguió y sigue estando allí. Evidentemente, no sé si se le da el uso científico o se le saca el provecho científico que se debiera, pero, bueno, a lo mejor, pues, se encuentran cortes, se encuentran determinados astillamientos en un hueso que se pueden estudiar, pues, muchísimos, bueno, muchísimos cientos de años, incluso después, ¿no? Es un museo interesantísimo para cualquiera que quiera visitarlo. Está en la, para entenderlos, en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, bueno, pues, en la Avenida Complutense. Y, como digo, pues, el trabajo del profesor Reverte fue realmente interesante. Lo primero es que cuando los albañiles encuentran esto, pues, el juez es el que ordena, precisamente, algo tan sorprendente, y conociendo y sabiendo de la extraordinaria capacidad del doctor Reverte, ordena que se trasladen a su laboratorio, empieza a trabajar, bueno, con los huesos y con muchas otras características, y tras un estudio minucioso, concluyó que las chicas habían sido asesinadas cuando estaban desnudas solo de cintura para abajo. Esto es un detalle curioso. Y que las dos habían muerto atravesadas por el filo de un cuchillo jamonero de 25 centímetros. Es decir, determinó, sin verla, sin conocerla, exactamente el arma homicida que se había utilizado en aquellos crímenes. Por otra parte, también trazó un perfil psicológico del asesino. Según él sospechaba, era un hombre con una fuerza notable, también con un importante complejo edípico que odiaba a su madre, que la culpa culpabilizaba de su situación, probablemente alcohólico, sádico, impotente sexual y con algún tipo de adiestramiento militar. Efectivamente, este hombre había sido legionario. ¿Por qué deducía? Porque la destreza con la que manejaban las armas blancas le hacía sospechar muchísimas cosas. En cualquier caso, todo este perfil psicológico prácticamente coincidió con el del asesino. No se equivocaba en absoluto el profesor Reverte. Tengo el enorme placer de saludar al doctor José Manuel Reverte Coma, fundador e impulsor del Museo de Antropología Médica y Forense, paleopatología y criminalística y persona clave en la investigación del caso del mesón del lobo. Don Manuel Reverte, doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a la COPE. Muchas gracias. Es una de mis favoritas. Bien, pues le alabo el gusto. Usted es nuestro forense favorito, con diferencia. Doctor, enseguida voy a entrar en los detalles psicológicos que realmente me han maravillado el resultado de su investigación, pero antes entremos en aspectos que me llaman profundamente de su trabajo minucioso. Se desprende, según sus propias afirmaciones, que estas chicas habían sido asesinadas cuando estaban desnudas, solo de cintura para abajo. ¿Cómo llegó usted a esa conclusión? Bueno, porque no tenían los cadáveres. No tenían ropa en la parte inferior. Habla usted además de que se les había atravesado con el cuchillo, con un cuchillo jamonero de 25 centímetros y la encontraron tanto tiempo después, ¿todavía quedaban restos blandos para poder determinar qué fue de cuchillada con una cuchillada? ¿Cómo murieron? Sí, pero fíjese que es muy importante el hecho de que en los huesos queda todo marcado. Y ahí yo me basé en el tema de que había atravesado con una fuerza potente, enorme, debido posiblemente al alcohol por un lado y drogas por el otro, o sea, las dos combinaciones. Y contenía una fuerza muy fuerte, muy grande, y entonces había atravesado de parte a parte el tórax. Eso no solamente lo hace una persona, y como además de la... bueno, no solamente eso, sino que las dos tenían las mismas lesiones. Lo que quiere decir que era una persona entrenada de alguna manera en alguna cuestión militar. Doctor, le preguntaba yo antes a mi compañero, a Miguel Ángel Almodóvar, cuando hablábamos al principio de esta historia, que se encontraron dos cuerpos de mujeres emparedadas y parcialmente momificadas. ¿Esto de parcialmente momificadas, qué quiere decir? Pues que no estaban totalmente momificadas, sino que había parte de huesos y parte todavía de partes blandas, y además de eso que estaba justo en el estado de momificación. ¿Y usted cómo recuerda aquel caso? ¿Recuerda cómo llegó a sus manos y cómo se enfrentó a él? Sí, perfectamente. Lo cierto es que yo había recibido en el laboratorio de antropología forense para patología y criminalística dos cadáveres, unos primero y los otros después, pero en fin, casi todos al mismo tiempo. Y yo observé que tenían una parte esqueletizada ya y otra todavía conservaban partes blandas, pero momificadas. Determiné, por supuesto, además con la fauna entomológica, los ácaros, que había tenido una más o menos en un mes de diciembre, o bueno, con invierno, y la otra pues en una parte quizá del otoño. Pero no habían sido simultáneamente muertas, sino habían sido asesinadas en dos épocas distintas. Yo fui determinando las lesiones y en el atravesar el pecho yo había observado lo siguiente. Detrás, en el homoplato, quedaba la huella marcada del cuchillo y que tenía un solo filo y no en la otra parte era ropa. Por lo tanto, era un cuchillo de los que se usan en los mesones para cortar jabón. El hecho mismo, yo al medirlo todo, vi que en la profundidad había sido atravesada completamente el tórax atravesado por el cuchillo. Determiné que tenía por lo menos una longitud de 21 centímetros, porque había salido por el homoplato. Atravesó el corazón y atravesó el homoplato. Doctor, mire, esto que me está diciendo yo lo encuentro, en fin, lógico, me está contando cosas donde hay pruebas claras por la penetración, por el hueso, pero dígame cómo llegó usted a elaborar el perfil psicológico, que además terminó coincidiendo precisamente con el perfil de este tipo. Un hombre fuerte, con un fuerte complejo de edipo, probablemente alcohólico, sádico, impotente, sexual. ¿Cómo pudo llegar a esas conclusiones? Muy sencillo. Cuando uno estudia los huesos, le hablan. Doctor, pues explíqueme esto de que los huesos hablan, a ver si esta noche nos vamos a acabar aquí locos, ¿eh? Eso. Y también el pobre juez, que recibió todo el informe mío, se quedó así con la boca abierta como diciendo, pero bueno, ¿cómo ha podido usted determinar todo esto? Es muy sencillo. Lo primero, las lesiones. Las lesiones estaban con una matemática precisión colocadas en su sitio. Y además, el hombre que había hecho aquello, como digo, tenía una fuerza superior a lo normal, quizá por la acción del alcohol, que desata muchas veces el terrible esfuerzo de esta gente. Y además, tenía también una acción posiblemente de droga, un porro o alguna cosa así. Es decir, la combinación de droga con alcohol produce una energía tremenda que es capaz de atravesar solamente de un solo golpe, de parte a parte, en todo el tórax. Oiga, ¿y la impotencia sexual cómo concluye eso? Bueno, eso es muy sencillo también. El individuo veía el sexo. El hombre aquel tenía un problema indudablemente con su madre. Era un complejo de edipo, complejo edipiano. Y además, tenía posiblemente una impotencia sexual, porque buscaba excitarse de alguna forma, como si un sádico matando. Y matando y viviendo sangre, se excitaba sexualmente. Por lo tanto, era un impotente sexual, seguramente. Entonces, el juez, cuando vio mi informe y lo leyó, dice, pero bueno, ¿cómo usted ha podido enterarse de todo esto? Yo, por mí, usted es muy sencillo. Por esto, y por esto, y por esto, y por esto. Y cuando se dio cuenta de todo, de las cosas que yo había encontrado allí, y además, hay otras cosas, porque la policía no encontraba ninguna pista. Y estaban un poco así despistados. Pero encontró que yo tenía ganas de ir a ver el sitio. Normalmente, el antropólogo forense debe de ver el sitio donde se ha cometido el crimen. Porque puede encontrar cosas que quizá la policía no ha tenido interés o que no ha tenido importancia. Como son, por ejemplo, los ácaros. Los ácaros para determinar la época en que habían muerto aquellas mujeres. Y además, otra cosa muy importante también, y es que el hecho mismo de haber tenido posiblemente una fijación materna odiaba a la madre y al mismo tiempo la deseaba sexualmente. Pero no pudiendo hacerlo, buscaba otros objetivos que eran más mujeres para él. Y eran precisamente aquellas pobres mujeres que encontró en la calle. Don José Manuel Reverte Coma, antropólogo forense. ¿Usted qué ha dedicado toda su vida a estar entre cadáveres y además envuelto en asuntos como este? No sé, usted es de buen comer, lleva una vida normal, ¿no? Normal, sí, completamente. Uno se acostumbra a todo. Es decir, cuando uno llega a la conclusión de que estas chicas murieron con un cuchillo jamonero, si tres días después había que comerse un bocadillo de jamón, uno se lo comía, ¿no? Bueno, no como jamón. No como cerdo porque me da picazón. Soy alérgico al cerdo. Ya. ¿Y a la ternera? La ternera a mí a mí es que distinto, ¿no? Pero no me gusta, no como carne generalmente. Claro. Yo prefiero los vegetales. No me extraña. Y aquí encuentro en Vallesol todo lo más importante, sobre todo el control de la dieta. Correcto. Doctor, una pregunta. Antes hablábamos de su museo, el Museo de Antropología Médica y Forense de Paleopatología y Criminalística de la Complutense de Madrid. Este es un sitio apetecible, sin duda, para los profesionales del sector, estudiantes de medicina, de criminología, también es una visita obligada para el público en general. ¿Usted cree que si yo voy a ese museo me va a terminar interesando? Simplemente llame por teléfono antes porque el doctor Sánchez, José Antonio Sánchez, que es mi ayudante y ahora es el director también, porque le dejé en herencia todo eso, es una persona que yo formé, hizo la tesis doctoral conmigo, y de esa manera se fue preparando poco a poco hasta que conseguí que se entrenara como debido. Yo había hecho un entrenamiento especial con el FBI y con el Instituto Smithsonian, la Smithsonian Institution, en Estados Unidos, en Washington, y allí pudimos tener la oportunidad de ver todo lo que es la gama del crimen, porque tienen muy bien preparado todo como museo, y además tienen todos los huesos, esqueleto completo, de cadáveres de más de 3.000. Y entonces todo eso hay que ir estudiándolo poco a poco, y entonces, claro, ve uno la verdad, lo que tienen, y cómo hace el diagnóstico personalmente. Pero luego puede comprobar el diagnóstico correcto, que ya lo ha visto uno especialista, y a que además ha hecho una determinación muy precisa. Miguel Ángel Almodóvar, está con nosotros el doctor, como decíamos, José Manuel Reverte. ¿Cómo te apetece decirle algo, hacer alguna reflexión en voz? ¿Alta preguntar algo? Yo siempre he querido preguntarle algo que se cuenta, no sé si es una leyenda urbana, que usted descubrió en el dedo, en la yema de una de estas mujeres, algo que le hizo pensar que había tenido relación con la costura, ¿es eso cierto? No sé a qué se refiere. Bueno, era algo que se comentaba y que probablemente solo pretendía satisfacer mi curiosidad. Sí diré del museo del profesor Reverte Goma, un enamorado de los huesos, yo no lo soy tanto, porque lógicamente todos tenemos empatía hacia lo que conocemos más. Hay unos paneles en el museo verdaderamente impresionantes sobre lo que hemos estado hablando, precisamente sobre fauna cadavérica, explicado de una manera muy didáctica, cómo, bueno, estos comensales van llegando, y en la investigación del profesor Reverte, precisamente de estos crímenes, tuvo un papel protagonista y decisivo. Yo recomendaría, desde luego, la visita al museo para cualquier persona. Te estoy respondiendo también, Adolfo, a tu pregunta. Es un museo verdaderamente precioso. Precioso por lo didáctico y por lo bien organizado que está, y accesible a cualquier persona, y más sobre todo, bueno, con conocimientos más o menos muy cogidos por los pelos que todos tenemos a través de series como CSI o Bons o este tipo de series televisivas. Doctor José Manuel Reverte Coma, gracias por atendernos y aclarar y poner un poquito de luz en este relato que estamos haciendo del recuerdo de los crímenes del Mesón del Lobo. Encantado de saludarles, y muchas gracias por la atención también. Gracias y buenas noches. Buenas noches. En enero de 1991, la sección sexta de la Audiencia de Madrid sentenció a Santiago San José Pardo a 72 años de prisión por el doble asesinato admitiendo que era un psicópata y un alcohólico, pero que tales circunstancias no debían disminuir su responsabilidad penal. Para conocer el impacto mediático que tuvo el caso del Mesón del Lobo en el Madrid de los años 80, he querido contactar con un profesional de COPE Madrid, ni más ni menos que Ángel del Río. Buenas noches y bienvenido a tu casa y a la noche de COPE. Buenas noches. Encantado de estar con vosotros. Ángel, ¿cómo recuerdas aquella historia? ¿Qué repercusión tuvo en los medios y en la calle? Pues era la repercusión total, porque tenía todos los ingredientes necesarios para los amantes de este género periodístico que son los sucesos. Un afonado del Madrid profundo, un mesón abandonado hace tiempo, un macabro hallazgo, un asesino cruel, tipo que tenía mala reputación en el barrio, el legionario vecino, el cuchillo jamonero para asesinar a dos prostitutas callejeras de la cercana calle de la Cruz. Bueno, del mismo modus operandi en los dos actos que perpetró y en consecuencia pues tenía todos los ingredientes necesarios para una vez que se descubre fortuitamente los cadáveres de dos mujeres emparedadas hasta que se consiguió dar con el presunto homicida, luego de confeso, pues se taló un poco a tiempo realmente, pero hay un momento de tensión y de clima y de incertidumbre. Y yo no sé todavía cómo nos hizo una película, porque reunía todos los ingredientes. Ángel, ¿dónde estaba el mesón del lobo sigue habiendo un mesón, un bar, algo así? Hubo un mesón posteriormente, luego un bar y tal, pero ya realmente hace mucho tiempo que no pasó por la zona. Además está concretamente la calle de Incientes del barrio de La Paloma, que es un barrio muy carocito de Madrid, muy cerca del mercado de la Cebada. Y la verdad es que luego se reabrió, pero me parece que se volvió a traspasar. Hace ya tiempo que no pasó por esa zona, pero aquello pasó un poco a la historia de la criminología androideña y bueno, nada, no lo sé actualmente cómo está. En todo caso, si sigue siendo un bar, imagínate comer junto a la pared donde fueron encontradas estas dos porres chicas, ¿no?, empareladas. Esto, bueno, es verdad que además se conoció un poco al personaje que, como tú decías, evidentemente fue condenado a 72 años y 6 meses por doble asesinato, pero porque, a pesar de los informes médicos, decían claramente que era consciente de los actos que realizaba, a pesar de que tenía esa perpetuada lamentable, era consciente de los actos. Y es un personaje curiosísimo, muy conocido del barrio, porque es un chico que se queda huérfano de padre a los 13 años, que tiene que dejar el colegio y a partir de ahí empieza una aventura personal, realmente, que da para una trama de película y que desemboca realmente en la situación de ser un personaje perturbado, que además está relacionado con el mundo de la prostitución desde antes de cometer el primer delito. Incluso intenta un tercer delito, pero su víctima en esta ocasión, o sea, intenta a una prostituta asesinarla, como hizo una de las dos anteriores, pero en esta ocasión la víctima se faz a él y huye antes de que pueda apuñalarla. La policía le detiene a ambos y son puestos en libertad condicional y de entonces no se entiende noticia hasta que la policía, tras aparecer los cadáveres de las dos embarreladas, consigue fácil localizarse. Y todo eso luego salió publicado en prensa, quiere decir que fue un caso como muy seguido, con mucha expectativa. Sí, sí, absolutamente, te digo porque te daban todos los ingredientes todas las condiciones para ser un caso muy espectacular y que tenía además series interrogantes. Lo que pasa es que duró un poco la incertidumbre por el hecho de que, hombre, cuando las obras de reforma aparecen emparedados los cadáveres de dos chicas, de dos mujeres, y se da, y se encuentra enseguida que este mesón está en una situación de cierre, pero se encuentra al último, vamos, al último propietario, enseguida, pues se da con el Santiago San José Pardo, al capó del legionario, y vamos, que desde el descubrimiento de los cadáveres hasta la detención del personaje transcurre muy poco tiempo. Pero bueno, tuvo su, lo que pasa es que Madrid es una ciudad donde pasan casi todas las cosas y también los sucesos grandes sucesos, pero en este caso, por tratarse del barrio, de un tipo del barrio y tal, en las condiciones dos embaradadas, la casuística, que sea al realizar las obras para reabrir ese mesón que tenía cierta popularidad dentro del barrio, pues eso hace que crezca la expectación por parte de los medios de comunicación. Está claro. Ángel de la... ... y Audiencia. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!